¡Vamos! ¡Justo con la barrida llegué! ¿Cómo va, Doc? Hoy tenemos que hablar de un montón de cosas. Muchos temas tenemos para hoy. Sí, muchos temas importantes porque no solo el coronavirus, sino que tenemos que hablar de algunas otras cosas que también son importantes. Exactamente. Primero vamos a empezar con el Día de la Hepatitis. Esta semana, el 28 de julio, se va a celebrar el Día de la Hepatitis. ¿Esto qué quiere decir? No que todos ese día vamos a tener hepatitis. Es un día que se usa para conmemorar, para recordar, para promover cuestiones que hacen a la prevención de la hepatitis. Entonces, vamos a hablar básicamente de tres tipos de hepatitis, aunque hay muchas distintas. La A, la B, la C, la D, la E. Vamos a centrarnos en la A y en la B. Y algo de la C. La A es una enfermedad que se contagia por vía fecal-oral, o sea, aguas contaminadas o alimentos contaminados. Y es una que en la niñez producía muchas veces una insuficiencia hepática aguda que requería trasplante. Desde hace algunos años se aplica la vacuna para hepatitis A al año de vida y no hay trasplantes hepáticos en el Garrahan o hay muy pocos. Y esto va para los que hablan que las vacunas no hay que darlas o sí hay que darlas. Bueno, este es un gran ejemplo de un triunfo de una vacuna, la vacuna de hepatitis A al año. La vacuna de la hepatitis B se da al nacimiento a los dos, a los seis meses y también se puede dar en la adultez. ¿Qué es lo que pasa con la hepatitis B? Que puede generar una hepatitis crónica, luego cirrosis y luego cáncer de hígado. Por eso la vacuna para la hepatitis B también es una vacuna contra el cáncer de hígado. Estamos hablando de cosas importantísimas. Cómo se transmite la hepatitis B para recordar, igual que cómo se transmite el VIH, que todo el mundo lo recuerda, contacto sexual o contacto sanguíneo. Y la misma forma de la hepatitis C. Así que a cuidarse de la hepatitis vacunándose. Y si sos adulto y no sabés si tenés o no, si tuviste o no hepatitis, es consultarlo con tu médico y siempre, siempre estás a tiempo de vacunarte. Yo cuando era residente, no existía la vacuna de la hepatitis A ni la de la hepatitis B y veía muchos de estos casos. Pero nombré residentes y me acordé de otra cosa. Esta semana se va a empezar a promover porque cuando uno se recibe de médico, luego hace la especialización. Para hacer la especialización hay que rendir un examen de residencia. Un aula gigante donde 8000 personas en varias tandas rinden un examen que dura muchas horas, muchas horas. Es un examen muy difícil. No se puede hacer en época de pandemia juntar tanta gente. Entonces este año es el primer año donde se va a rendir el examen en forma virtual. Cada uno lo va a rendir en su casa, con la computadora, con muchas cuestiones de seguridad. Pero bueno, hay siempre mucha gente que dice, ¿se copiarán o no se copiarán? No lo sabemos, esperemos que no. No, somos gente adulta y nadie va a sacar provecho copiándose, ¿no? No, y además me imagino que un examen que sea muy difícil, de muchas horas, yo creo que en realidad no te dan la cantidad de horas si empezás a buscar a ver de qué se trata. Hay que razonar y hay que saber de qué tema se trata, por supuesto, no es solamente copiarse. Claro, anda a buscar en Google, no entras el tema y no lo entendés. No es así. Bueno, quiero preguntar algo, algo sí que tiene que ver con esto que estamos viviendo del COVID. Algunos líderes latinoamericanos o americanos que están dando medicamentos, recomendando medicamentos. Hablando de médicos y gente que se recibe de médico, ¿por qué los líderes se meten con los medicamentos? Bueno, hay muchos líderes que se meten con algunos medicamentos y recomiendan algunos tratamientos que no tendrían que recomendar. Por ejemplo, el dióxido de cloro. Por ejemplo, el dióxido de cloro que se está recomendando tanto en Bolivia como en Perú. ¿Qué es el dióxido de cloro? Cloro, el hipoclorito de sodio, es algo parecido a la lavandina. En realidad es un blanqueador industrial muy concentrado, muy concentrado, que trae efectos adversos terribles como insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática. Eso te quema si lo tomas. Problemas cardíacos, no te quema, pero puede traer serios trastornos. Otro es la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario. Bueno, ¿qué pasa con el dióxido de cloro antes? Se está recomendando tanto en Bolivia como en Ecuador. Y se está... a ver, lo sacan de circulación y la gente va y lo compra. Y algunos líderes religiosos están recomendando que se tomen. Todas estas cosas tienen que ver con esta asociación que mucha gente hace pensando que asociar algo es la victoria al tratamiento. Por ejemplo, hagamos de cuenta que muchos argentinos tienen COVID y no se dan cuenta. ¿Qué hacemos los argentinos? ¿Tomamos mate? ¿Tratamiento para el COVID? ¿Tomar mate? No, no es así. Bueno, exactamente lo mismo. Claro, es que de esa forma es como, por ejemplo, la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario que, evidentemente, hay gente que lo tomó por una cuestión de parasitosis y le fue bien con el COVID. No quiere decir que la ivermectina haga bien para eso. Es lo que está pasando en Perú. En Perú compraron muchísima dosis de ivermectina. La OMS recomendó sacarla. ¿Qué hicieron en Perú? La gente está haciendo cola en las veterinarias porque la ivermectina es un medicamento que se usa también como antiparasitario veterinario. Y está comprando la ivermectina que se usa en animales. Es un lío terrible. La hidroxicloroquina de nuestro no muy amigo Jair Bolsonaro, al menos mío. ¿Qué pasa con la ivermectina? Es un antimalárico que tiene efectos antiarrítmicos cardíacos muy importantes. Y él la está promocionando. Entonces, mensaje para todos los líderes latinoamericanos. Por favor, háganle caso a los médicos. Mensaje para Bolsonaro. A ver si me sale. Jair, faz favor. No, no tengo que recomendar cosas que no tengo asideros científicos, Jair. Ah, soy portugués. Sí. No le puedo hablar a Trump. No le puedo hablar a Trump en inglés. No, porque en inglés porque es muchísimo. Yo sé que Trump mira el programa. Quiero saber, ¿estamos con esta cantidad de contagiados? ¿Estamos en el pico? Es lo que se dice. En realidad, el pico se sabe que es pico cuando se empieza a descender. No se sabe antes. Esperemos que sea el pico. ¿Cómo lo vamos a saber cuando en las próximas semanas empiecen a disminuir la cantidad de casos? Se supone que el pico va a ser ahora en la primera quincena de agosto y luego va a descender. Esperemos que sí. Es lo que se supone. Hablando de pico, como suponemos que eso trae como consecuencia la internación de mucha gente. ¿Qué pasa cuando está colapsado el sistema? Sí, en realidad, a ver, el gran peligro es las camas de terapia intensiva ocupadas. Hay algunos hospitales que ya están diciendo que tienen casi el 100% de camas de terapia ocupadas, como el Posadas o el Santoyani. Imagínate que el Posadas, recibida de 25 a 30 adultos con problemas respiratorios en la guardia, por día. Y ahora están recibiendo 250, 300, 10 veces más. La mitad de esos son COVID positivos. Sí, se están llenando las camas y lo que se está haciendo es buscar otras alternativas, como las camas de terapia... Intermedia, seguro. No, 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 de pediatría, que se adapten para adultos o algunas otras salas o empezar a derivar a sistemas privados. Todavía no se colmó. A nivel nacional seguimos en 60, 65% de ocupación, pero algunos lugares ya se llegó al 100%. Bueno, a cuidarnos mucho el fin de semana que viene, vamos a ver cómo seguimos con todo esto. Yo ahora, parece que Juliana se le ha dado por la astrología a averiguar, así que vamos a ver. Yo soy Libra. Sos Libra, perfecto.